¿Qué tal, gente chilera de YouTube? Bienvenidos a mi canal. Como les había dicho, vamos a traer nuevo contenido al canal. Esa es la primera vez que lo voy a jugar. Bueno, he visto a varios youtubers que lo han subido y dije, ¿por qué no lo voy a subir yo, verdad? Así que vamos a jugar Videogamer, que vamos a hacer. Y vamos a estar subiendo más durante estos días en adelante. Así que estén asentos ahí. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, dale like, comenta y empecemos. Vamos a ver qué tal el juego. Creo que lo tiré como de escuadrón, si no está bien mal. Vamos a cancelar. Vamos a cambiar lo que vamos a ponerle en Dubu Solitario. Ok, vamos a darle. Yo creo que este es igual como lo de Free Fire, creo que. Tiene la misma... Así que vamos a iniciar. Embarejando, ya voy iniciando. Ok, vamos iniciando. A ver qué tal, qué tal el juego. Vamos a poner el audífono y no, no vamos a escuchar nada. Nada de nadita. Vamos, vamos. Ok. Pero no tiene sonido. No sé por qué no tendrá sonido. No sé por qué no tiene sonido, pero vamos a iniciar espacio para saltar. Vamos a saltar. Vamos a esperar hasta el final de la isla para tirarnos. Creo que aquí. Creo que aquí está. Ahí está. Ahí está el sonido. Vamos para abajo. Vamos a hacer una partida nada más para que el video no me sale tan, tan largo. Para que el video no salga tan, no salga tan largo. O sea, tanto vamos a iniciar. Así que vamos a hacer una partida a ver qué tanto, a ver qué tan, tan bueno soy. Así que vamos a iniciar. Ay, me interesa. Es la misma mecánica de, como que todos los juegos tienen esa misma mecánica de, 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 de tirarse y conseguir armas y todo eso. Aquí vamos a iniciarle, vamos a darle. Vamos a, ay, ay, no, no, paro. Vamos a iniciar. Pero aquí creo que, este, puedes destruir cosas y con esas también puedes, este, puedes, este, conseguir, este, construir tu, puedes construir, este, defensas o murallas. Creo que algunas, yo he visto algunos youtubers que lo hacen o vamos a, vamos a ver nosotros. Aquí hay un cofre. Lo que necesito es un arma, un arma, porque si no, no, me van a, que me encuentro un par ahí, me van a, me van a, me van a fusilar el 3. Vamos, 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 vamos. Así que estén atentos ahí, vamos a, voy a estar subiendo otros videos, video gamer. Vamos a hacer un poco de todo, como les había comentado. Vamos a jugar también Call of Duty, algo así creo que se llama el otro juego. Vamos a iniciar. A ver cuánto tiempo, este, creo que. La línea blanca, creo que me dice, este, a dónde tengo que ir, a dónde me tengo que dirigir. Vamos a ir, vamos a obedecerlo. Vive, 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 vive. Vamos a obedecerlo, vamos a obedecerlo. Este juego sí, sí pesa bastante. Bueno, cuando yo lo descargué, este, creo que 28 gigas, creo que pasó. Bueno, yo no tengo mucha velocidad de internet acá. Pasó casi, lo empecé a descargar desde las 7 de la noche. Y amaneció, todavía le faltaban 2 gigas, creo que me faltó. Bueno, 2 megas, alguien que tenga 10, 5 megas, o hasta 25 megas, le descarga más rápido, ¿verdad? Pero, vamos a darle, vamos, 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 vamos a andar. Hasta ese momento no, no. Habemos 81 jugadores. 81 jugadores, 81 jugadores. Ah, este, 79. Por ahí me va a aparecer alguien. En algunos, este, youtubers he visto que encuentran a Thanos. No sé si, no sé cómo le hacen ahí, pero, este, voy a buscar cómo encontrarlo. Y todo eso, y en el próximo video vamos a, vamos a intentar, este, conocerlo. Cómo es que, que se, que se, que se los encuentre uno. Yo no sé si, tenemos que llegar a un cierto nivel para que él aparezca, o aparece en todos lados. No, 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 no sé muy, muy bien. En dónde, cómo es. Ah, oye, 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 alguien está disparando. No sé dónde, dónde, dónde está. Yo, yo, yo. Ahí, ahí está. Esa no sé cómo se hace de poner Mura. Se fue, se fue, se fue. No sé cómo se hace de poner Mura. No sé dónde, por dónde se fue, pero necesito armas. No sé dónde, dónde se hace de poner Mura. No sé dónde se hace de poner Mura. Necesito armas, necesito armas porque ya no tengo muchas municiones. Necesito municiones, necesito municiones. Creo que es la misma mecánica que Free Fire. Como les decía, no soy tan experto en los juegos todavía. Bueno, por el momento hemos resistido, hemos aguantado, hemos aguantado. No nos han matado, ya tuvimos un enfrentamiento ahí con alguien. Bueno, no me dio ni le di creo yo. Vamos a darle, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a ver hasta qué posición puedo llegar. ¿Qué pasa mucho? Están disparando, están disparando, no sé en dónde. Allá está, no está. Hay alguien allá, vamos a enfrentarnos para que no digan que tengo miedo o algo así. Vamos, vamos a ir, vamos a ir. Allá está, ya está. Le di, le di, le di. Allá está, ya está. ¿Por qué huye? Me quedé sin balas Vamos a irnos mejor Antes de que se cierre más Vamos, vamos, vamos No he logrado matar ni uno Creo que ¿Dónde se fue este tipo? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? El 5 no tengo armas, necesito armas Me está cazando, no sé dónde está Uy, 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 eso fue cerca Eso estuvo cerca, no sé dónde Uy, 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 uy Se escondió, se escondió Lo malo es que ya no tengo Hola Me tengo que ir, me tengo que ir No tengo armas, tengo municiones Tengo que ir, tengo que buscar una casa Rápido, rápido, rápido Tengo que buscar ya, ya, ya Ya me quedé sin municiones Pero tengo una bala, vamos a ver Allá van más Necesito una casa, necesito una casa Uy, ¿dónde, dónde tengo que irme? Necesito una casa, necesito una casa Para encontrar municiones No tengo municiones, señores No tengo municiones, ahora me queda una bala Este me mató Muy fanático tampoco de los juegos No soy un completo gamer en este momento Creo que es el primer intento que hizo Queda en el número 26 Ustedes dirán, ¿por qué ahora empecé a subir videos de juegos? ¿Cuándo? Como en gamer Si vos llegaste hasta este momento viendo este video Te quiero decir algo Muchas veces nosotros actuamos O pensamos Muchas veces como que fuera un juego nuestra vida Fortnite o cualquier tipo de juegos Siempre tenemos más de una vida Por ejemplo, hicimos algo mal Ok, podemos iniciar de nuevo Nueva partida Y todo eso Y vas aprendiendo cada vez más Y uno dice, ok, voy a poner más rápida Para que no me mate El objetivo de todos estos juegos Es llegar al final Tiene el último jugador que quede vivo Ese es el objetivo de esto Pero en la vida real Nosotros solo tenemos una vida Muchas veces nosotros actuamos como si fuera Nosotros tuvieramos varias vidas Por ejemplo, podemos tomar malas decisiones Y decir, ok, no hay problema Si me pasa algo, vuelvo a reiniciar Tal vez no lo pensamos así O no lo decimos así Pero en nuestra forma de actuar Nosotros hacemos eso Y realmente no es así Nosotros solo tenemos una vida Tenemos una oportunidad de estar vivos Nosotros no somos inmortales Si tomamos una mala decisión O tenemos una decisión equivocada Nosotros vamos a sufrir las consecuencias Sean malas o buenas Va a tener un efecto más al futuro Así que eso te quiero dejar en tu corazón En este momento Meditemos bien Solo tenemos una vida Solo tenemos una vida Y pensemos bien En qué estamos haciendo En qué estamos actuando Recuerda esto Que de cada acción Que nosotros tomemos Va a tener una consecuencia Tomemos buenas decisiones No tomes malas decisiones Pensemos bien En cada decisión que tomemos Para qué nos va a servir En qué nos va a ayudar Porque recuerda esto Que solo tenemos una vida Tenemos que aprovecharla Te quiero leer una cita bíblica Dice en Clesestés 12 12.1 Dice Acuérdate de tu Creador En los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y lleguen los años En los cuales digas No tengan ellos contentamiento Acordémonos de nuestro Creador Que es Dios Y si estás aquí en este momento Y si estás viendo este video Si llegaste hasta el final de este video Te quiero dejar eso de tu corazón Vos y yo No tenemos varias vidas Tomamos buenas decisiones Y pensemos bien En cada decisión que tomemos Porque recuerda esto Va a tener un defecto No sabemos cuándo vamos a morir No sabemos en qué edad Tenemos una fecha de nacimiento Pero no una fecha En cuándo vamos a morir La pregunta que te quiero hacer En este momento Es que ¿Estás listo para morir? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué alcanzaste tus metas? ¿Fuiste una buena persona? ¿Cómo te van a recordar Cuando ya no estás? Cuando ya no estés ¿Cómo te van a recordar de ellos? Y no quieres amanecer un momento Tener 50, 60, 70 años Y decir Ok Desperdicé mi vida Desperdicé mi juventud Le eché a perder Y todo ello No Acordémonos de Dios En este momento En este preciso momento Recordar que nuestra vida O el mundo real No es Free Fire No es Fortnite Que uno puede morir Tomar malas decisiones Descuidaste un momento Ok Vuelvo a iniciar el juego No hay ningún problema Vuelvo a intentarlo Hasta lograr Llegar al último En la vida real No es Fortnite Solo tenemos una vida Una oportunidad Para hacerla bien Y recordar Hay una frase Un refrán Que dice Mientras diga vida Hay esperanza Si días atrás Años atrás Has tomado malas decisiones Y has sufrido La consecuencia De ellas De ahora en adelante Proponete esto Tomar buenas decisiones Si no te has suscrito Suscribite Dale like Comenta acá abajo Y voy a subir otros Otros videos gamer En los próximos días Así que Dios te bendiga Y hasta la próxima